Hola que tal amigos, como se encuentran todos ya en vísperas de la navidad a un par de días sábado 24, domingo 25, lunes 26 y así se va a ir el año y empezamos con año nuevo ¿Cómo está Jacqueline? Bien, gracias a Dios, Danielito ¿Y niño? Yo con salud y vida Niño, el ángel Esteban, está bonito el nombre Esteban Sí, fue improvisado, digo yo Improvisado No, cuando nomás salí del hospital, como no tenía el nombre de mi papá, ¿qué pondrías? Era improvisado, digo, ayer me estaba contando a él Así me estaba contando Bueno Vamos a un cumpleaños de una sobrina de Jolie y hay una muchacha ya de 13 años y el otro niño como de 10 Y la otra niña de 6 añitos y dice que le dice a los hermanitos que a él, no sé cómo no escucha muy bien pero el caso es de que ella se vino de colar O sea, pues que no planearon tenerla, simplemente que se... Así, repete Ajá Entonces así es amigos Sí, mero le pasó a mi Improvisado el nombre Sí Sí, muy cierto, sí, verdad Pero... pero también los papás que llevan un año de... de cómo se llama y ya en lo último empieza a... Empiezan a buscar el nombre El nombre ya Improvisado Pero yo es un bonito nombre Daniel se llama Juan Daniel No le gusta su nombre No le gusta el Juan Y Juan es bonito nombre también Le gusta que digan Bueno amigos El tema de hoy Es Esteban Juan Esteban Ángel Esteban Ese es el tema de hoy Esteban Daniel Y este se llama Juan Juan Esteban Juan Ángel También Juan Ángel Así es amigos El tema vamos a tocar El tema de Ángel Bueno lo conocemos más como Ángel Niño Ángel Niño igual Si pues Nosotros no habíamos hecho No habíamos O sea no habíamos hecho oficialmente A Ángel como nuevo integrante del canal Pues porque como la verdad que lo teníamos a prueba Y pues ahí sí que como decimos Decimos todo verdad Ahí sí que todos tenemos derecho a un voto Y pues ahí a las personas que quisieran ver seguido más a Ángel acá en el canal de Orgullo Chapin Pues ahí pueden comentar Pues ahí pueden comentar ustedes como les parece este chico Si les parece alegre, aburrido, amargado, etcétera y etcétera Ustedes pueden comentar Ahí ustedes pueden comentar Ahí ustedes pueden comentar Ustedes pueden comentar A ver qué les parece Qué les parece el nuevo chico Si pues le damos o no le damos la oportunidad de trabajo Pero pues la verdad como él bien sabe Verdad amigos Que nosotros no estamos capacitados Para pagar un sueldo grande Ya tú sabes verdad niño Cuando tú me viniste a hablar Cuando tú me viniste a hablar Este pues tú me dijiste verdad Dame la oportunidad y pues No con sueldo fijo Pero tampoco ya porque no le tenemos sueldo fijo Nos vamos a aprovechar de la persona Ese no es nuestro estilo O sea la verdad que aquí tenemos derecho a trabajar Y sabemos por qué trabajamos Por la necesidad o no es así ángel La verdad sí verdad Siempre la necesidad Como dicen muchos a veces Preguntamos unos allá en el trabajo ¿Por qué estás trabajando tú? Acá le dicen a uno en la finca Allí en el cañón Donde estamos trabajando ahorita Le dicen a uno ¿Por qué estás trabajando? Porque tengo ganas Porque bueno eso no va a vos Tenemos ganas también de trabajar Pero lo más Lo más promordial es Es la necesidad verdad Porque si yo no tuviera necesidad Tampoco yo estuviera trabajando Como dice mi papá verdad Si me gustara el trabajo No les cobrara a las personas Sí así me dice Si yo tuviera necesidad No le cobrara a las personas Por mi trabajo Le dice Lo hiciera de gratis Tiene mucha razón Digo yo verdad Así es Así es La necesidad siempre lo obliga a uno Siempre lo obliga a uno A agarrar un trabajo A veces Que no le gusta Ponele vos Ahorita estás estudiando Y ponele que Estás estudiando Agarras una a tu carrera Pero no conseguís trabajo De lo que De lo que tú estudiaste Y tienes necesidad Lamentablemente Te toca trabajar Agarrar asadón Agarrar machete Colombiana O etcétera Entonces Tienes necesidad Tienes que buscar otro trabajo No vas a esperar El El trabajo indicado Como para uno Ajá Como por cualquier Por el que estudiaste ¿Verdad? Sí Así es Entonces ¿Usted qué opina Jacqueline? No, pues está bueno Si va a estar aquí Con nosotros Está bueno Un pensamiento más Cómo pensar Y una mano más En la cocina Una mano más En la cocina Y dos manos más En la cocina Sí, pues Angelito Ahí está El ángel Di María El nuevo campeón De Mundial Así es Amigos Entonces Ahí alguien busca Quien es Bueno pues Continuamos Así que Les Ahí los invito Amigos A que comenten Qué tal Les parece Este Si hay algo Que no les guste Lo podemos arreglar Exactamente Muy bien dicho Ángel Sí En los comentarios ¿Verdad? Como para nosotros Fijarnos Sobre Qué Tienes Las personas ¿Verdad? Lo podemos Remediar ¿Verdad? Sí Componerlo ¿Verdad? Lo que no les gusta Que comente Y nosotros Lo podemos arreglar No lo podemos arreglar Y cachamos solución ¿Verdad? Sí porque nosotros mismos No miramos nuestros errores Sí Eso es muy cierto Nosotros mismos No miramos nuestros errores Y hay personas Que sí lo miran Entonces pues Ahí sí que Nos lo pueden Corregir ¿Verdad? Para que nosotros El siguiente video Pues Es como cuando yo Cometí un error En un video Pero Error mío fue De que como El Daniel graba El Daniel graba Entonces ya vengo yo Solo lo subo Pero Ese día No miré el video Entonces ya cuando Estaba subido El video iba Con la cámara Pequeña Entonces cuando ya salió Ya se mira En el YouTube Se mira Entonces Y ahí vino Vino una persona Me mandó un comentario Videos así Por eso es que Por eso es que Por videos así O sea que Debo entender Que son las pocas vistas Ajá Por videos Por la calidad del video Por videos así Pues Está el canal Como está Ajá Con las pocas vistas Que tenemos Pero pues Está bien ¿Verdad? Así es Vamos Con poquitas Jorge Como decimos Nosotros aquí En Guatemala Se duerme La casaca Ajá Es que a todos Nos pasa Es que a todos nos pasa Sí pero Ponerle que por una Cosita Exactamente Que puede Echar un gran Ajá Entonces por eso Ahorita Ahorita hay que Remediar eso Y pues La verdad que Yo estoy contento Con lo que hago Ahorita Bendito sea Dios Pues Pues Estoy contento Con Con Grabar Y todo Pero pues Como dicen muchos Siempre hay que tener Un trabajo estable También Para poder Llevar un Un sueldo También Por eso Ahora El día De A partir De en estos Díaz A partir De Este Estos días Pues Tal vez van a estar Viendo más videos Así con Jacqueline Ángel Y el otro Angelito Y el Daniel Siempre Como camarógrafo Pues Si no voy a poder Yo Entonces Ya ellos Tendrían Que Ellos ya saben Bien bien El movimiento Ya solo yo Vengo Cuando ya Este en casa Pues subo Los videos Y los reviso Y ya es tu Pero Van a haber videos También donde Yo voy a estar Trabajando Donde yo voy a estar Donde yo estoy Trabajando Y pues Cada quien Va a tirar Su opinión Yo ya Medio Puedo subir videos Pero me equivoco A ver Si pues Yo ya subí un video Y me equivoqué Así es amigo Entonces vamos a dejar Y acá este video Ya Se va luego La plática Como está interesante ¿Qué opina usted Angelito Si el otro Ángel Su ¿Cómo se llama? Su ¿Cómo Cómo se llama Este Su tocayo? ¿Qué opina usted Su tocayo Entre Que gente Trabajara acá Con nosotros? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué más contento Si que Ángel Está en canales No se siente ¿Cómo usted Con él? No ¿Y usted? ¿Y usted? Sí ¿Y usted Danielito Salió yendo? ¿Y usted? ¿Y usted qué opina? Yo pienso que él Es mucho Muy chistoso Muy chistoso De eso se trata ¿Verdad? De eso se trata Que uno sea 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 Bien Bien alegre No No va a salir también Pero mira Hay momentos también Uno que está pasando Momentos Duros Y Siempre No Siempre Pero pues Me alegra que tú seas así De Bien carismático Bien simpático Bien guapo Y bien otras cosas Bueno váyase pues Daniel Entonces Vamos a despedirnos amigos El Danielito tiene ganas de De Ir a la Izquierda A la derecha Entonces Ahí pues Pueden comentar amigos Comenten ahí A ver Qué opinan ustedes Y hacemos oficialmente El nuevo integrante Del canal De Orgullo Chapin Ángel Ustedes comenten Y pues Como les comento Este Para empezar Le vamos a empezar A pagar Le vamos a pagar No directamente Lo que gana una persona Directamente De un trabajo De así como Fijo Así como un canal grande Que está pagando Así como Pongámosle Vamos al caso De Guchín Que no va a ganar Igual Con lo que ganaba Él acá con nosotros Pero pues Pero bien Para las aguas Puedo ahorita Los tamalitos Puedo ahorita Para el Mero 24 Entonces amigos Nos vamos a despedir Gracias Dios me los bendiga Y comenten ahí Amigos Todo depende De Dios primero Y de todos Ustedes Y pues Sin ustedes Este canal No existiera Amigos Bendiciones Fuertes abrazos Adiós Feliz noche A todos Bye bye Los queremos Gracias 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 Adiós